Bien, Tano, reiterados buenos días, estamos en la nave cultural, en escasos minutos arranca la vacunación para mayores de 70 años. Estamos con Elena, que ha venido con su cuñado, con Fortunato, serán los primeros en vacunarse aquí en la nave cultural. Elena, ¿cómo va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Con qué expectativas para vacunarse? Ansiosa, ansiosa, esperando este momento. Y bueno, llegó, por suerte llegó. Nos anotamos, no hubo ningún problema, mi hijo nos anotó apenas se abrió la inscripción. Y bueno, acá estamos, esperando. Bueno, muchos meses de cuidados, hasta de encierro, y ahora es como un principio de la solución. He salido prácticamente, desde el año pasado, en marzo, no he salido a ningún lado. Únicamente cosas puntuales. Ni reuniones, nada. Encerrada. ¿Está con su cuñado, con Fortunato? ¿Él es discapacitado? Pedro Fortunato. ¿Les dijeron que esperen en el auto? ¿Qué fue lo que les dijeron? En el auto, que no nos bajemos, ya nos tomaron los datos, estamos anotados, y bueno, esperando. Bueno, Elena, que sea lo mejor y que sea, como decíamos recién, el principio de la solución, para seguir cuidándose. Sí, espero que vacunen a todos, porque sí, sí. Tengo dos hijos que son odontólogos y todavía no los llaman. Y ellos necesitan más que yo. Yo hubiera creído que se vacunaran ellos primero. Pero bueno, el tiempo es así. Así es. Muchas gracias, Elena. Muy amable. Muy bien. Ahí estaba Elena y Fortunato, que son los que se van a vacunar primeros aquí en la nave cultural. Acaba de llegar el intendente de la ciudad y les queríamos mostrar un poquito cómo es el operativo, cómo se ha armado, cómo está preparada la nave, justamente para recibir a las personas. Ingresan aquí a la nave cultural, al predio, les toman la temperatura, les dan alcohol en gel y después les dicen que esperen el turno en el auto. Ya les van a ir llamando, ya los van a ir llamando. Acompáñame, Luisito, para llegar hasta Ulpiano, pero ya los van a ir llamando para poder aplicarles las vacunas según, obviamente, el orden. Justamente allí Elena, que estaba en el auto, le han dicho que se bajen porque a las 9 empezaba la vacunación. Vamos a entrar a la nave cultural, vamos a ver si llegamos hasta Ulpiano Suárez, el intendente de ciudad, cortito, para obtener un testimonio. ¿Puede ser, cortito, Ulpiano? Nos dicen que sí. Aquí está el intendente de la ciudad de Mendoza. Ulpiano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. Hablábamos con Elena, recién expectante, ansiosa porque a las 9 empieza la vacunación y ella junto con su cuñado, con Fortunato, son los primeros. Así es. A menos de dos minutos de comenzar con la vacunación aquí, en el complejo de la nave. Como vemos aquí al fondo está la báscula donde se han dispuesto los cinco puntos de vacunación con una sala de espera y como vemos el ingreso ordenado, un punto de ingreso. Acá vemos que vienen las primeras, buen día, las primeras personas con los primeros turnos. Y es una oportunidad para reiterar eso, que hay que venir el día que corresponde con el DNI, con la constancia del turno, día y hora. Evitar llegar mucho tiempo antes porque hay espacio para esperar, pero igualmente evitar venir mucho tiempo antes del turno asignado. Vamos a estar vacunando desde las 9 hasta las 16. 200 turnos se van a asignar por día. Han llegado ya las dosis para toda la semana, que como vemos van a ser custodiadas también por personal policial y vemos también gendarmería. Y bueno, una gran cantidad de personal y de voluntarios también acompañando en este día, que es muy importante. No queremos robarte mucho tiempo. Estuviste en el inicio de clases, ahora la vacunación, el lunes agitado. Así que te agradecemos el contacto. Y bueno, esperemos que con el correr de los días se siga dando todo de manera positiva para poder vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores de 70, como es en este caso el inicio del operativo, después los docentes y así el resto de la población. Así, comienzo de clases, un día muy especial para la provincia, para la ciudad, que los chicos vuelvan a la escuela. Ha sido un regreso ordenado. Seguramente va a haber cosas que acomodar, que se va a ir logrando con estos días. Comenzar hoy con la vacunación. A quienes no se han inscrito, que asistan a algunos de los puntos municipales y no pueden ellos inscribirse. Nosotros acompañamos en el proceso de inscripción, venir el día que toca el turno. Y ojalá, también, bueno, el Ministerio de Salud ha informado que van a llegar las dosis para vacunar a todos los docentes. Y eso también va a ser una muy buena noticia cuando comencemos con esa vacunación. Gracias, Intendente. A ustedes, buen día. Ahí está la palabra del Intendente Ulpiano Suárez. También aquí viendo el tema, todo lo que tiene que ver con la vacunación en la ciudad de Mendoza, en la nave cultural. Tano, y cortito, danos dos segundos que llegué. Si ven cómo está todo bien dispuesto, bien distanciado, los box, las sillas, para que la gente espere, no tenga ningún problema y haya el menor contacto posible con otras personas. Aquí las chicas, la lista, que sea el que corresponde al turno, como estaban recién la señora y su cuñado, que allí los vemos ya en el primer box. Qué emoción, ¿no? Listo para vacunarse. Dale, Mati, seguí, seguí un poquito más. Sí, 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 mucha emoción porque se esperó tanto por este tiempo, por la vacuna, ya pasó por los médicos, por el personal de salud, por los geriátricos, con los abuelos y ahora con los mayores de 70 que también están recibiendo la vacuna. Esperemos un poquito, Mati, a ver si tenemos... En el box número uno. Sí, esperemos un poquito, a ver si tenés alguno de los que ya va a correr. Me voy a correr y en el box... Bueno, en el box número dos está Fortunato. Yo le voy a pedir disculpas, pero me voy a cruzar para más cómodo porque estamos ingresando aquí a la nave. Ustedes ven que está todo bien dispuesto en cuanto al espacio, en cuanto al distanciamiento. Una persona mayor de 70 por box, están tomándole todos los datos, allí trabajando la gente del ministerio con las tablets y también anotando en papel las personas aquí que acompañan el operativo que distribuyen alcohol en gel, gente del ministerio, gente de la municipalidad, para que todo transcurra de la mejor manera posible. Allí vemos también otra señora que ya se instaló en el box 3, que es otro turno que ha sido dado. Una jornada de, como decíamos, mucha emoción. A ver, nos vamos a acercar, si nos permiten, para hablar con la señora y ver si tenemos alguna vacunación en vivo. Por ahora están entregando los datos todas las personas correspondientes y preparándose para la vacunación. Aquí está el personal del ministerio hablando con la señora que ha presentado el documento. Señora, buen día, estamos en vivo para Canal 7. Una jornada de mucha emoción, ¿no? ¿Puedes recibir la vacuna? Sí, muchísima. ¿Anotó? ¿Estuvo todo bien con el turno? Todo estuvo, estuve bien, me anoté y a la semana me llegó. Lo único que expliqué a la persona, a una de las personas responsables, que revisen el tema del envío de los mails porque llegan a spam. Si debería haber alguna modificación para que, porque hay muchas personas que no se... ¿Revisan los no deseados? Revisan los no deseados. Por lo demás, todo excelente. Se dijeron nueve un minuto y nueve un minuto estuvo sentada. Estuve sentada acá, sí. Bueno, se esperó mucho, ¿no? Muchos meses de cuidados, de encierro, de no ver la familia. Muchísimo, sí. Muy emocionada. ¿Me ha pasado mal? Y como todos los que vivimos el encierro, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acá, ya estamos cerca. Con lágrimas en los ojos, ¿eso produce, no, el momento? Sí, exactamente. ¿Nombre? María Cristina Poz. María Cristina, muchas gracias. De nada. La emoción de María Cristina, ¿no? Cuando nos decía la vacuna, se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Muchos meses de encierro, de no ver la familia, de no poder disfrutar a los seres queridos y ya está preparada para recibir la vacuna Tano. Están los tres, las tres personas mayores de 70, los Vox, esperando por la vacunación. Estamos revisando a ver si empieza... Supongo, Mati. Supongo, Mati, que lo que están esperando es completar los cinco, porque recordemos que esto todavía es Sputnik V, por lo tanto, tienen que estar los cinco. Supongo que estarán esperando eso, porque se abre y sacan las cinco dosis y ahí vacunan. Imagino, pienso. Claro, y además, mirá, el operativo les pide los datos, el documento, hace una especie de escáner y después también hay una libretita. Le voy a pedir a Lucho aquí que se acerque y que le van a entregar al adulto mayor. Allí llegan dos personas más, así que se empiezan a completar los cinco Vox. O sea, con estas dos personas que ingresan, se completan los cinco Vox. Buen día. Saluda a la gente aquí del ministerio. Tengo una consulta. ¿Le entregan libretita, no, con la aplicación de la vacuna? Exacto, les entregan el carné que va con el nombre, el lote y la próxima fecha de vacunación. Perfecto, porque esta es la primera dosis de la Sputnik. Exacto, de la Sputnik. Una consulta, ¿tienen que estar los cinco Vox vacunar todos a la vez para la apertura de vacunas o cómo es eso? Es aleatorio. A medida que se van cargando las vacunas, es cuando van haciendo ingresar a los que van a vacunar. Perfecto, ¿no es que tienen que estar los cinco para empezar a vacunar? Viste que ya ingresó una señora y se van a ir habilitando los Vox. Perfecto. Bueno, una jornada, lo decimos con todos, de suma emoción. Muy bueno. O sea, la idea es que estemos todos inmunizados para lo que es la llegada del invierno, digamos. Muchas gracias. ¿A vos? Ahí estaba allí una de las colaboradoras del ministerio esperando para hablar con la señora y también proceder a la vacunación. Los otros dos Vox ya se ocuparon. No sé si es aleatorio. Claro. Vamos a ir revisando a ver si en alguno están vacunando. Ya. A ver, por acá, porque dos de las personas que ya llenaron los datos, Fortunato y su cuñada, que fueron los primeros que van a llegar, ya están aquí esperando por la vacuna. Llenan los datos y pasan ahora al sector donde suponemos será la vacunación. ¿A quién le están explicando todo? ¿Qué momento, Mátric? ¿Entregando más información? Cítanos. Mientras esperás de acá, ¿no? A todos nos llena de emoción esta situación porque claramente han sido los que más han padecido. Es histórico. Esto es histórico, es un momento histórico. Por eso nos vamos a quedar unos minutitos más agradecidos del tiempo que nos brindan desde el canal para mostrar este momento. Porque esto es histórico. Ahí está el rato, ya le dijeron que pase. Esto es histórico. Esto es un momento histórico. Y nos llena de esperanza. Estas personas, muchos han... El estrés primero de saber que estás dentro del grupo de riesgo, que si te toca no sabés qué va a pasar. Después aislarte, no poder ver a tus nietos, a tus amigos. Ha sido un año terrible para todos, para todos pero para ellos sobre todo. Entonces este momento es maravilloso. Recién Matías se había reflejado en la emoción de esta señora que charlaba con vos. Hasta las lágrimas, ¿no? Se te eriza la piel. Sí, María Cristina se emocionó. Y es que, claro, no poder ver a la familia, no poder ver a los seres queridos, no poder ver a los nietos, no poder compartir. Porque como decías vos, son el grupo de mayor riesgo y era exponerlos ante cualquier visita. Entonces era ir, dejar algunas cosas en la puerta. También sabiendo la dificultad que muchas personas mayores de 70 tienen. Aquí llega otra persona también que ha ingresado, que va a ingresar al Vox, al número 3. Un señor que también ingresa acompañado de un familiar. Una aclaración que quería hacer, Sofía, es que cuando se inscriben, ya les avisan que pueden llegar al spam. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta porque esa inscripción que uno realiza por la web aparece como en un tipo cartel que aclara que el correo puede llegar por spam. El spam aclaramos que es una casilla dentro del correo que a veces son los que uno no revisa. No puede llegar a decir correo no deseado, así que también ayuden a... Revisen esa parte y si sos nieto, dale una mano porque por ahí no lo van a terminar de entender. Pero tenemos una bandeja de entrada en donde llegan los mails que habitualmente recibimos y hay otra en donde por ahí al no estar identificado quién te lo manda va a esa papelera. Dice spam o correo no deseado, que por ahí son generalmente donde mandan los mails que son de publicidad y estas cuestiones que revisen ahí por las dudas también. ¿Es correo no deseado o spam? Así figura habitualmente. Y aparte aparece como una pestañita dentro del spam o el correo no deseado donde te permite después que vayan a la bandeja de entrada para que sea más cómodo también. Bueno, así está entonces ya por comenzar. Son los primeros vacunados en la nave cultural. Allí está trabajando nuestro compañero Matías Pascualetti. Un momento histórico, un momento bisagra para todos nosotros. ¿Por qué falta todavía, Tano? Un poquito, porque vimos que los primeros que ingresaron al Vox, uno, fueron trasladados a la parte del fondo de la nave, pero todavía no vemos hacia dónde se van a dirigir para vacunarse. Sigue llegando gente. Por más que sea con turno, obviamente que si hay gente con alguna dificultad, los hacen ingresar, como es el caso aquí de un señor y una señora que están en Ciudad de Rueda. Y también ingresaron ya para el Vox número 3, donde está siendo atendido el señor y espera la señora. Buen día. Bueno, estamos en vivo para Canal 7. ¿Venís tu mamá, tu abuela? Es mi abuela. Tu abuela, abuela. Una jornada de suma emoción. ¿Cómo? Una jornada de suma emoción por esto de poder acceder a la vacuna, inmunizarse después de tanto tiempo de encierro. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿La notaste? ¿No tuviste ningún problema con el tema del turno? No, no la noté. No sé cómo se notaron. ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa. Bueno, ¿emocionada por recibir la vacuna? Sí. Bueno. ¿Pueden poder estar inmunizada, cuidarse, pero salir un poquito más? No puede hablar mucho. No puede hablar mucho, dice aquí la nieta de Teresa, que también ha llegado aquí al vacunatorio, que se ha montado la nave cultural para inmunizar a los mayores de 70 años. Nos vamos a ir hacia el fondo de esta nave cultural. Allí están por retornado con la cuñada, que serán los primeros en recibir la vacuna. Vamos a guardar por justamente la vacunación. Están, siguen recabando datos. Vamos a preguntar, ¿dónde se vacunan? ¿Dónde termina la vacuna? ¿Hacen los datos en el box? ¿Después pasan aquí? ¿Dónde? Donde se va a vacunar acá en los box, cada box. Después pasan acá, que se hace un censo de salud y ya después se pueden. Perfecto. O sea, que tienen, vacunan acá en los box. En cada box se está vacunando. Ah, perfecto. Pero bueno, vamos a esperar entonces aquí por... Vamos a ir con María Cristina, que recién la veíamos emocionada. Aquí la tienen que vacunar. Vamos a esperar por ellos entonces. Aquí hay señores más que están esperando. A ver, son una pareja. Tiene vergüenza, tiene vergüenza, pero la vamos a molestar. Es un día histórico. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, ¿esperando la vacuna? Sí. ¿Emocionada, ansiosa? Sí, sí, ansiosa. Fueron muchos meses de encierro, de no ver a la familia. Bastante, sí. ¿Quién ha venido con su marido? Con mi marido. Los dos esperando a ver si la vacuna es el principio de la solución. Exactamente, sí, una solución. ¿No dudaron cuando dijeron, está la posibilidad de vacunarse? En ningún momento, en ningún momento. Se dudó para nada. Perfecto. ¿Y no tuvieron problema con el trámite? No, para nada. Y nos han atendido muy bien desde que hemos entrado en la puerta hasta acá. Estamos esperando porque los vacunen. ¿Cómo les va? Buen día, ustedes también hacen un trabajo muy importante. Sí, la verdad que sí, muy importante para nosotros. Y bueno, poderle brindar a ellos esto que es tan importante, prevención, promoción. Y bueno, la vacunación es muy importante. Preguntarle cuál es el proceso, Matín. A ver si lo tienen claro ellos. Los van a vacunar acá, sí, sí, sí. Así que bueno, ya estamos empezando de a poco, en la mañana. Muy bien. Contando con el compañero. Contanos un poquito, ¿cómo es el proceso? El proceso en realidad, bueno, comienza con una forma escalonada, sí, si bien como lo dice el Ministerio de Salud. Así que bueno, comienza con todo lo que sería, lo saben más las chicas que van a vacunar. Ellas están ahí postuladas para vacunar y pasar para acá. Pero los adultos mayores son primeros. Pero ahora ahí le pregunto yo, Matín. Ellos están primeros. Ahora ahí, ¿cuál es? Pero ahora, ahora aquí, ¿cómo es? ¿Entran al salón? Vamos a los datos, ingresa a los datos mi compañero, sí. Y bueno, yo soy personal estudiante de enfermería, así que tomo los datos, armamos lo que sería el registro de ellos. Chequeamos de qué esté todo bien. Y ya después lo vacunamos. Y le explicamos si tienen algunas dudas de los efectos adversos. Y bueno, eso es importante, de brindar información también. ¿Esto es primera dosis? ¿Cuándo tienen que volver? Primera dosis y después, las 21 días, bueno, sería la segunda dosis. Pero acá ya han plasmado de que el primero de abril sería la segunda dosis. A partir del primero de abril. Perfecto. Bueno, esperando, ya tienen todo listo. Hay que esperar que los vacunen. Estamos esperando que vacunen, sí, que empiecen a vacunar. ¿A qué le arranca? En cualquier momento. Bueno, esperando. ¿Ella la responsable allá atrás de vacunar? Bueno, nos vamos ahí para allá entonces. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias también a los señores. A ver, ¿por qué se demora la vacunación? Le vamos a preguntar aquí a la chica. Nos dijeron, la responsable de vacunar es ella. Y a vos venimos a preguntarte, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. En una jornada linda, emocionante. Vemos a los abuelos que están con lágrimas en los ojos por recibir la vacuna. Sí, sí, sí. Y no, no. Estamos acá, nosotros somos agentes sanitarios y, bueno, estamos ubicando a las personas y trasladándolas hasta después en el sector de aquel, les hacen unas preguntas a los abuelos y se van bastante completos. Perfecto. Esto ya está todo listo. ¿Cuándo los vacunas? Ahora los vacunan a ellos. Perfecto. Los vacunan ahora y ya después se van para el siguiente box. En 21 días de nuevo. Perfecto. Bueno, estamos esperando. Entonces, ¿hay alguna metodología? ¿Hay algo que tengan que abrir cajas al mismo tiempo? ¿Alguna cuestión o no? Terminan la entrevista y los vacunan. No, terminan, los vacunan y después terminan la entrevista y ya está. Perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces para ver la aplicación de la vacuna porque lo que vemos es que terminan en el box. Ahí van a vacunar, mira. Ahí van a vacunar, Lucho. Es el imagen. Aquí van a vacunar a las... Y vienen los responsables. Y aquí va a comenzar con la vacunación de esta pareja que recién veíamos y hablábamos con ellos. Qué lindo, Mati, qué momento, qué momento más emotivo. Primero las damas y ahora el caballero. Y qué lindo que la ciencia se imponga, que la sabiduría se imponga. Ante tanto mensaje malicioso, ¿no? Qué lindo ver este momento, la verdad. Me da muchísima emoción. Ahí está. Y que hayan apostado a la ciencia y la ciencia en un año. De la vacunación. Haya resuelto. Tiene que volver en 21 días. Allí están los abuelos saludándose con el personal de salud. Vamos a hablar con el aplicador de la vacuna. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, vacunando a los abuelos. Una jornada sumamente emocionante. Lo decía Sergio Robles desde el estudio. Da mucho placer ver que empieza la solución. Hay que seguir cuidándose, pero ahí es un principio de esperanza. Es un principio. Es un principio. Y sí, hay que seguir cuidándose. Siempre. Siempre. Siempre manteniendo la distancia, con los barbijos puestos. Creo que es un tema de conciencia. De conciencia social. Lo veíamos a los abuelos hasta con lágrimas en los ojos cuando nos contaban de que estaba esta posibilidad porque fueron muchos meses de encierro, de aislamiento, de no ver a la familia. Y sí, y sí. Y es una solución y es un alivio para ellos. Es un alivio el poder estar protegido y poder seguir juntándose con su familia. La verdad que es así. Es un arduo trabajo por delante. Así que felicitaciones y bueno, ojalá siga todo con esta esperanza de que se solucione y le pongamos fin a la pandemia. Muchas gracias. Sí, sí. La verdad que sí. Y bueno, y es cuestión de conciencia. De conciencia. Justamente es eso. De cuidarse y de respetar cada paso del aislamiento. Cada, a ver, y vacunarse. Y bueno, es así. Es así. ¿Tu nombre? Rubén. Rubén. Muchas gracias. Un gusto, que andés bien. Ahí estaba Rubén, que ha sido el encargado, es el encargado de aplicar la vacuna. Nosotros ahora nos vamos a despedir desde aquí con estas imágenes de la gente ya esperando los Vox, los que ya están vacunados, las personas que ya han accedido a la vacuna y los que van llegando para que también los inmunicen en este principio del fin, podríamos decir, para lo que tiene que ver con esta lucha contra el coronavirus.